... Bueno, bienvenido a este domingo en casa, Alejandro Ábalos, más piquense que de Villegas. Sí, así es, realmente me vine casi a los 20 años de Villegas para pico y tengo 54, así que me considero pampeano, piquense, porque acá además formé mi familia y acá inicié mi carrera como cantor y me siento pampeano. Me dijeron por ahí que iniciaste tu carrera acá en el coro de los italianos. Sí, así es, estuve dos años, primero con Jorge Sosa, después llegó Mario Figueroa y bueno, después hicimos Dalamore 1, las comedias musicales, Dalamore 2, y así empecé a foguearme en los escenarios de acá de pico. ¿Y la música ciudadana, el tango, desde hace cuántos años? La música ciudadana, cuando dejé el italiano, fue con Alberto Palizari, hace 10 años. Para iniciar esta tarde de domingo en casa, ¿qué tanguito vamos a escuchar? Bueno, vamos a comenzar, la primera canción que quiero compartir es justamente una canción de Piazola y de Mario Trejo, Los Pájaros Perdidos. Amo los pájaros perdidos, los pájaros que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma, hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran dos. Por fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos, que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo, que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido, que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo ver, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, que me hizo comprender todo el bien, 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 todo el bien. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, Recuerdo por las calles de marfil, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos 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 de ilusión, y sigue la princesa su vergón. Un cariño y un clavel para el local, para el querer. Solamente enиз ağrón significant personas que han venido a conocer, Apulsar laadería dulce antif mortality. Y la tarde fue muriendo y el frío me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó Un cariñito y un clavel, para el local, para el querer El clavel es de ilusión, mi corazón, rojo pulsón Y la tarde va muriendo, y el fregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó Un conocidísimo tango, su título Pregonera, del año 45, bien viejito Y ahora vamos con un tango bien romántico, casi que podría decirse de esos tangos para chapar, para estar ahí pegaditos con la vieja Cosas olvidadas Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte Que sensación al escucharte, parece que fuera ayer Ya ves, yo estoy mucho más viejo Y vos, igual aquellos días Que tanto, tanto me querías Ya nada queda, todo se fue Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se va nublando nuestra mirada Son cosas olvidadas Son cosas olvidadas Que vuelven desteguidas Y en la soledad de nuestras vidas Abre heridas al corazón Ay, en tu voz un dejo triste De penas y melancolía Y a su conjuro el alma mía Se esfuerza por no llorar Es que a los dos nos hizo daño Resucitar las horas muertas Y el corazón abrió la puerta A la tristeza de recordar Son cosas olvidadas Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se va nublando nuestra mirada Son cosas olvidadas Que vuelven desteguidas Y en la soledad de nuestras vidas Abre heridas al corazón Vamos ahora con una milonga ciudadana Una milonga muy picaresca Subtítulo Cobrate y dame el vuelto Mira, ñata, es necesario Y hablemos como es debido Porque ya estoy aburrido Porque ya estoy aburrido De hacer el papel de otario Vivir así es un calvario Te lo bato con franqueza Sácate de la cabeza El barretín de mandar Que si no vas a rajar Con tu pincha de la pieza Si caigo una noche en curda Suena en fija la milonga Y me grita meta y ponga Basura arreo a la curda Hasta que un día la zurda De tu coso que bien paga Va a empezar a dar barata Entonces vas a cobrar Y al rato te voy a manchar Vuelta en una mortaja Ni dueño soy de atorrar Cuando se me da la gana Ni batiste que macana Hiciste para morfar Y si vuelvo de truquear Del almacén de la esquina Deja de ser gente fina Y ya ni el diablo te aguanta Y me la querés dar chanta Como si fuera un gallina Que te crees que soy el mismo Tranquilo del mes pasado No mi hijita yo he cambiado De tanto parzal mal rato Hoy soy todo un arrebato Mi genio no aguanta más Y si es que estás rechiflada Con mi manera de ser Ya mismo podés volver Con tu mamá desgraciada Aquí mando yo señora Y oiga lo que estoy valiendo Así que vaya sabiendo Quién es el que bronca ahora Y la parda sobradora Lo escuchó con mucha cancha Le hizo hacer la pata ancha Le hizo hacer la pata ancha Y sin decirle atacate Le partió al ciruja el mate Con el filo de la plancha En su joven La contaminación Bien Alejandro, hablamos de la familia Y sí, como vos bien decís, ahora motivado por esto de la pandemia, del coronavirus, bueno, quedó todo ahí en suspenso. Por ahora, creo que ya en poco tiempo más retomaré para darle un fin a ese proyecto. Bueno, nosotros tenemos que agradecerte que te tenemos acá este domingo en casa y con toda tu música. Y nos quedamos en casa. Sí, por supuesto, le agradecido. Soy yo también, Mercedes, agradecido con todo el equipo de la gente de Cultura de General Pico, agradecido también con Guillermo Álvarez, que está en la cámara, agradecido con el equipo de Sonido, con Leandro, con Hugo. Y sí, como vos decís, aguantemos un tiempito más en casa, quedémonos en casa, cuidándonos, cuidando a los demás, que ya vamos a tener tiempo de poder compartir personalmente la música. Muchísimas gracias. Un tango bien de Arrabal, del año 1926, El Ciruja. Un tango bien de Arrabal. Flecio. Un tango bien de Arrabal. cajunando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado, derecho pa' la rama, lo lleva el presentimiento, dejen aquel potrerito, no asiste ya al bulincito, que fue su único ideal, recordaba aquellas horas de garufa, cuando minga de laburo la pasaba, me tapunga y al codillo escolaseaba, y en los burros se ligaba un pentejo, cuando no era tan cunado por los tiras, la lanciaba sin tener el manllamiento, una mina le salfeaba todo el vento, y jugó con su pasión, era un mosaico de hiquero, que llugaba de guerrera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida, de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita, él yacaba al matón, frente a frente y dando muestras de coraje, todos guapos se entrenzaron en el bajo, y el ciruca que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor, hoy ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de su quemera, y solloza en su dolor. Ahora vamos, y ya para despedirnos, con una pieza que han bailado todos nuestros padres, nuestros abuelos, un Foxtrox archiconocido para mover un poquito las tabas, allí donde están cada uno en su casa, corriendo los muebles y a bailar. Nos vamos con Amor en Budapest. Yo recuerdo feliz, pero ya la vida me cambió, no soy más alegre y soñador, todo, todo se ha esfumado, ese sueño ha terminado, solo quedan penas de un amor. Yo recuerdo feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar, en las noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar, tus embrujos misteriosos, mis romances venturosos, tus violines tristes, Budapest, en mis noches los oigo sonar. Pero ya la vida me cambió, no soy más alegre y soñador, todo, todo se ha esfumado, no soy más alegre y soñador, ese fuego ha terminado, solo quedan penas de un amor. Yo recuerdo feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar, en las noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar, tus embrujos misteriosos, mis romances venturosos, tus violines tristes Budapest, en mis noches los oigo llorar. ¡Gracias!